Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer a continuación se trata de la función InputBox. InputBox es una función que nos muestra una ventana en la cual el usuario puede digitar información. Y para ello se requiere declarar variables, ya que las variables serán utilizadas para que la información que se digite, la información va a ser almacenada en dichas variables. Bueno, para que vean cómo se hace, procedamos. Nos vamos a insertar, porque vamos a insertar un botón de comando para poder nosotros ejecutar nuestro código. Damos doble clic y, como les dije antes, el InputBox es una ventana en la cual el usuario digita información. Pero esa información tiene que ser almacenada en algún lugar y, por lo tanto, tenemos que declarar variables para que sean almacenadas allí. En este caso, las variables se declaran de esta manera. Dim, nuestra variable en donde vamos a almacenar nuestra información, le vamos a poner texto. Y, va a ser de tipo string. Es decir, lo que vamos a almacenar es una cadena de texto. Ahora bien, vamos a proceder a igualar la variable con nuestra función InputBox. En este caso, vamos a poner texto, que es nuestra variable, y la vamos a igualar a nuestra función InputBox. Vamos a abrir paréntesis y lo primero que nos pide es el mensaje que le vamos a poner a la ventana. En este caso, podemos poner este ingrese su nombre. Yo quiero poner ingrese su nombre y apellido, pero quiero que se vaya en dos líneas. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos este símbolo, que nos va a servir para compatenar las dos líneas de texto y la siguiente línea que voy a poner va a ir abajo de donde dice ingrese su nombre. De esta manera, vamos a poner chr entre paréntesis y vamos a poner 13. Este es como darle enter, que nosotros decimos ingrese su nombre, damos enter y posteriormente ponemos y apellido. Entonces, para eso nos sirve chr entre paréntesis 13. Volvemos a poner nuestro símbolo, que viene siendo como la letra i, digamos. Abrimos, abrimos comillas nuevamente y ponemos y apellido. Esto se va a ir en una siguiente línea. Ok, ahora ponemos coma y ahora como pueden ver nos pide el título que va a llevar la ventana. Vamos a ponerle entrada de datos. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Presionamos enter. Ahora bien, tenemos que definir en qué celda queremos que esa información que vamos a digitar en la ventana, en qué celda va a aparecer. Como pueden ver, lo que acabo de escribir, en la línea esta que acabamos de escribir, acá he puesto la variable, la cual va a ser igual a nuestra función, que es inputBox. Entonces, es lo que yo les mencionaba. La función inputBox, en nuestra ventana, nosotros vamos a digitar los datos. Y esos datos van a ser almacenados acá, en nuestra variable. Pero, para devolver los datos, necesitamos un destino. Entonces, vamos a poner active.sheet.range, que es el rango. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, porque recuerden que todo lo que va entre comillas es línea de caracteres. Es caracteres. Estamos trabajando con una variable de tipo carácter. De tipo de texto. Vamos a poner la celda A1. Cerramos paréntesis. Y le vamos a poner que esto es igual a nuestra variable texto. Ok. Eso es todo. Vamos a ir a nuestra hoja de trabajo. Y vamos a presionar... Ah, primero quitemos el modo de diseño. Vamos a presionar nuestro botón. Observen. Aquí nos aparece nuestra ventana. Esto sería un input box. Recuerden que nosotros en el título le pusimos que se iba a llamar entrada de datos. Pues aquí lo tienen. Y recuerden que les dije que quería el mensaje que iba a aparecer en el input box en dos líneas. Ingrese su nombre y apellido. Regresemos al editor de Visual Basic para que vean. Entonces, esto que agregué yo acá es digamos que es como un enter. Y prácticamente yo acá estoy concatenando, o sea, esto es un enter. Y con esto estoy concatenando yo las dos líneas de texto. O sea, concateno esta línea de texto, el retorno de carro que se podría llamar así, y la otra línea de texto. Bueno, probemos el botón. Ingresemos datos acá. Debemos aceptar. Debemos aceptar. Muy sencillo. Bastante sencillo. Muy bien. Ahora vamos a otra cosa. Las variables pueden ser declaradas y pueden ser no declaradas. O sea, si yo quiero, no declaro la variable. Únicamente pongo texto igual a mi función y luego le doy el destino y pongo nuevamente aquí mi variable. Acabo de borrar la declaración de la variable. Y el programa siempre va a funcionar. Observen. Siempre funciona. Pero, esto tiene sus consecuencias. Es decir, que si yo no declaro una variable, mi variable texto tomará el tipo de Variant. Variant es un tipo de variable en la cual se puede almacenar cualquier cosa. Números, fecha, texto, etc. Cualquier cosa se puede almacenar. Pero, hay que tomar en cuenta que el tipo Variant ocupa 20 bytes. Y si ustedes quieren, digamos, ingresar la edad de una persona, que solamente son dos dígitos, o sea, es poquita información, están desperdiciando espacio y memoria. Entonces, por eso es recomendable, es muy recomendable, mejor declarar las variables, ya sea como texto, como número, booleanas, o sea, es recomendable. En primer lugar, eso es recomendable. Y en segundo lugar, es recomendable porque es mucho más fácil hacer correcciones y modificaciones en un código bastante extenso. Porque ustedes sabrían, si ustedes tienen variables declaradas, digamos, de texto, de número, ustedes fácilmente pueden saber qué variable, qué contiene cada cosa. Entonces, es muy fácil corregir un código extenso con variables declaradas que un código en el cual no hay variables. Ok, creo que estamos claros en eso. Entonces, sí es recomendable declarar las variables. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante. Hay una sentencia que se llama Option Explicit. Que esa se declara para que, o sea, esa línea, esa sentencia la tenemos que poner para que nos encuentre errores en nuestro código cuando no hemos declarado una variable determinada. Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer de caso. En primer lugar, voy a borrar nuevamente esto. Y voy a hacer de caso que me he equivocado aquí. Borrémosle eso. Dejemos así el código. Vamos a nuestra hoja de trabajo. Borremos esto. Ejecutemos nuestro comando. Por eso, la ventana siempre va a funcionar. Ups. Le di varias veces clic. Hagámoslo nuevamente. Como pueden ver, no pasa nada. No me devuelve ningún valor a los datos que yo he digitado en el Input Box. Incluso, el programa no me detecta ningún error. Es como si el programa estuviera perfectamente bien, sin ningún problema. Sin embargo, existe el error porque no me devuelve los datos que yo acabo de digitar. Entonces, si yo pongo acá Option Explicit Option Explicit es una sentencia que me obliga a declarar las variables que no he declarado. Si yo he cometido un error y por poner texto he puesto otra cosa y me he comido unas letras, lógicamente Option Explicit me va a dar la alerta de que hay una variable no declarada. Entonces, esa variable no declarada o puede ser un error o puede ser que olvide declararla, pero me va a saltar el error. Vámonos nuevamente a nuestro libro de trabajo. Observe. No se ha definido la variable. En primer lugar, en primer lugar, no he declarado mi variable. O sea, me obliga a declarar las variables. Option Explicit, recuerden, obliga a declarar las variables. Y es muy recomendable ponerlo. Ok, ahí ya declaré mi variable texto. Vámonos nuevamente a nuestro libro de trabajo. Y ahí me vuelve a saltar el error. Un error de compilación que dice que no se ha definido la variable. En este caso, esta. Pero esa no es ninguna variable, sino que es un error que supuestamente yo cometí. Paremos esto. Entonces pongámosle texto. Vamos nuevamente a nuestro libro de trabajo. Ok. Esa es la importancia de declarar las variables en primer lugar. Y en segundo lugar, tener en cuenta que tenemos que siempre poner la sentencia Option Explicit para que nos obligue a declarar nuestras variables. Esto es algo bastante sencillo. Algunos lo van a sentir difícil, pero, o sea, como pueden ver, el primer video que hice es algo sencillo. Poco a poco voy a ir avanzando en los ejercicios. Enfocándonos a cosas más avanzadas. Pero va a ser gradualmente. Ahora vamos a hacer otra cosa, siempre con el Input Box. Pero ahora lo que vamos a hacer es que el Input Box nos solicite en qué celda queremos nosotros que nuestra información se imprima o se digite. Ahí me vuelve a salir esto. Bueno. Borremos esto. Vamos a modificar el código. Vamos a agregarle otra variable. Vamos a poner una variable que diga celda. Porque en el Input Box vamos a poner otra línea de función que nos solicite en qué celda. Esto siempre lo vamos a poner como string. Como tipo string. Y aquí vamos a poner nuestra variable celda. Igual. Input Box. Abrimos paréntesis. Abrimos comilla. El mensaje es. Seleccione la celda de destino. Cerramos comilla. Ponemos coma. Y luego nos pide el título. Selección de celda. La pongámosle. Cerramos comilla. Cerramos paréntesis. Error de compilación. Se esperaba. Separador o líneas. Quiero ver en qué me equivoqué. Ah. Comillas. Ahí está. Muy bien. Ahora. Vamos a colocar acá. Quiero ver qué sería antes y qué sería después. Veamos. Active. Ship. Range. Pongamos acá. Abrimos. Ah. No. 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 Estoy mal acá. Estoy mal. Esto borremos. Aquí lo único que tengo que poner es. La variable celda. Eso es todo. Eso es todo. Probemos nuestro código. Ok. Selección de celda. Seleccione la celda de destino. Pongámosle. B4. B4. Aceptar. Y ahora pongamos el texto. Aceptar. Muy bien. Ahí está. Este sería un ejemplo de cómo utilizar los input box. Declarando variables. Variables. Eh. Ya vieron. La importancia de la sentencia. Option explicit. Perdón. Ya vieron la importancia de la sentencia. Option explicit. La importancia de declarar las variables. Bueno. Espero que. Les sea útil esto. Practiquenlo. Y nos vemos en el próximo video. No. No. No.